proponen eliminar todas las excepciones y que ningún funcionario gane más que el presidente, que es la parte de tu tema. Ah, bueno, ya está el doctor Bonilla. Buenos días, doctor. Bien, saludo. Buenos días, doctor. Estamos hablando, contactando al doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, aquí, seccional Duarte. Hay un delay. Hay una señal muy mala. Vamos a ver. ¿Se reconectó? Ahora sí. Pero lo escucho. Sí. Ya, ok, ya bien. Ya nosotros lo escuchamos. Saludo, doctor. Saludo, Francis. ¿Cómo están todos por ahí? Bien. Junto a Carolina estoy aquí porque, amado, y al llanto de vacaciones, amado está de trabajo. Queremos preguntar. Saludo a Carolina y a la población en sentido general. Bueno, usted ha dado una voz de alerta que aspira o pide que se restablezca el toque de queda. Bueno, siempre hemos estado abogando de que la apertura que ha habido en el país no ha sido una muy buena medida frente a toda esta elevación que ha habido de los casos de positividad de COVID. Evidentemente, francamente, deberían tomarse en una cierta medida un poquito más severas con respecto a lo que es el toque de queda y el seguimiento de la apertura de todas las áreas comerciales. Mira, doctor, yo he dicho, en alguna ocasión yo he dicho, y he comentado con amigos, propietarios de negocios, que le ha convenido los horarios de toque de queda porque las empresas trabajan en unas horas y cumplen sus roles sin necesidad de altas horas de la noche. Se trabaja menos, mejor, y creo que son más rentables. Uno lo visualiza así. Lo que pasa es que hay algunos ciertos comercios que sí son más nocturnos y se han visto afectados y son los que han atacado más a lo que es el gobierno. Ahora, lo que hay que ver es el beneficio, salud e inversión en salud frente a los beneficios que se puedan tener por los otros puntos económicos. Pero frente a la salud que estamos viendo, que se está deteriorando en el país, puesto que la positividad por COVID ha ido aumentando, al igual que el número de fallecimientos es muy elevado aún, aunque las estadísticas que se reportan no sean aún las reales, se debería tomar un poquito más de medida con respecto a esto. Mira, entonces, la realidad hoy del COVID y ocupación, usted tiene el dato de cómo se ha declarado en el día de ayer. Mira, ayer la positividad ha ido aumentando en comparación con la semana pasada. ¿Entiendes? El porcentaje ahora actual, el número no lo tengo conmigo, pero cuando estaba comparando, sí que hay un número elevado. Las autoridades publicaron que ha habido cinco muertes en el fin de semana, pero no puede ser real que haya cinco muertes en el país por COVID, donde en cualquier pueblo hay tres, cuatro y hasta las mismas cinco muertes semanales por COVID. ¿Y la ocupación en esta zona de San Francisco? Está muy alta ahora mismo. Debe estar ahora mismo en algunos 40, 50 por ciento. De ocupación cama, pero que es variable, ¿entiendes? Y los pacientes, los centros clínicos han ameritado reorganizar de nuevo las áreas COVID, las cuales habían disminuido y han tenido que retomar nueva vez nuevas camas para COVID. Entonces, en la parte que preocupa, pareciera que estamos viviendo como que ya no es un problema el COVID y no estamos comportando como tal las vacunas. ¿Cómo ha ido desenvolviéndose el tema de las vacunas? ¿Se está vacunando más gente o no? No, el número de personas que no se han vacunado y son los que se niegan a vacunarse. O sea, que el número de vacunados nuevos tiene que estar bajito porque ya la gran... Lo que hay que seguir y seguir, que logren vacunarse para ver si logramos de que esto desaparezca o por lo menos baje nueva vez. Doctor, pero usted no entiende que la parte de relajación que tenemos, hay un grado de... Y parece ser que el Estado no está tomando en cuenta el incremento en los últimos días. Eso es lo que aparentaría. Eso es lo que aparenta. O sea, como que el Estado no está tomando en cuenta el aumento que ha habido de COVID. Muchas entidades, colegios médicos, los mismos profesores, algunos comercios, han dado la voz de alerta del número de casos que está elevado. Y el gobierno, la medida que ha seguido tomando es solamente el vacunar. El seguir abriendo, el seguir aperturando, el detener, el quitar el toque de queda, esas son medidas que pueden seguir haciendo que prolifere el COVID. Doctor, ciertamente es muy válido ese planteamiento, pero la realidad es que los sectores económicos, por no decir todos, en un porcentaje muy alto, no estarían de acuerdo de que se les cierren sus negocios, sus empresas nuevamente. Exactamente. Estamos completamente de acuerdo. Entonces, sería una revolución lo que pueda pasar aquí, que le hable el sector comercio y económico, de cerrar sus puertas. Exactamente. Y hablarle de toque de queda a la gente de nuevo, mire. Es una realidad, ¿entiendes? Por eso estamos en la disyuntiva de qué están valorando más ahora mismo, ¿entiendes? La apertura, la economía en comparación con la salud. Cuando tenemos uno de esos comerciantes que está afectado, o algún pariente está afectado por COVID y o fallece, tú ves que ese comerciante ya da una voz de alerta y le dice a la gente que se cuide, pero al poco tiempo su mismo comercio no cumple los protocolos para COVID. Entonces, lo que tenemos que seguir llamando a conciencia, tanto a la ciudadanía como a las autoridades pertinentes, para que ayudemos a que los protocolos se cumplan en todas las áreas, en las escuelas, en los colegios, en los supermercados, en la tienda, en los bares, en las clínicas, en todos los lugares, en los centros de salud, no solamente clínicas, sino también en los hospitales. Entonces, usted propone definitivamente que se aumente la vigilancia al cumplimiento de los protocolos existentes. Con respecto a la presentación de la tarjeta, ¿eso ayuda a qué? ¿A prevenir la enfermedad o a aumentar la...? En mi persona, eso, el presentar, ahora mismo no está ayudando en nada. Ahora mismo no está ayudando en nada. Porque usted presenta una tarjeta incompleta y le dicen, usted no puede entrar, o le dicen, bueno, mira, te vamos a dejar pasar, pero tiene que ir a vacunarte. No, esa persona tiene que trancar en ese negocio y llamar a las autoridades pertinentes, vengan, vacúnenlo, vengan, tráñenlo. Pero eso sería una violación a su derecho. ¿Qué es lo que se está planteando? El Estado tiene una encrucijada con esto, en la planificación de la... De hecho, doctor, es ahí mismo agregarle que hoy se va a conocer... Se está contando. Pero él está violando los derechos de las otras personas y puede estar contaminado, ¿tú entiendes? Sí. Hoy se va a conocer. Doctor, hoy se va a conocer la legitimidad, sería la palabra, Francis, en el Tribunal Superior, si es... De la resolución. De la resolución de la vacunación obligatoria. O sea, que el gobierno está en una prueba de fuego. O sea, me refiero a Luis Abinader. Bueno, los jueces están en una... En una... Línea de fuego. Línea de fuego. Los jueces que tienen que decidir sobre la legalidad o no de esta resolución. Doctor, un mensaje final sobre este tema, sobre su parecer. Sobre el COVID es que nos sigamos protegiendo, protegiéndonos nosotros y los demás. Los que no se han vacunado, que se vacunen. Que mantengan el uso de la macarilla, que la higienización, el distanciamiento. Que no nos presuremos. Yo sé que hay mucha gente preparando fiestas, actividades ahora para diciembre. Esto... Estamos en un momento que puede haber otro rebrote y con los movimientos de diciembre puede aumentar de nuevo. Por lo que consideramos que toda la población debe seguir cooperando, debe cooperar en el cumplimiento de los protocolos de prevención del COVID. Doctor, excelente. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver en qué parte todo esto. Le decía y damos la información de que hoy se conocerá esta resolución donde el gobierno establece que el uso de la tarjeta y la vacunación pues sea obligatorio para presentarse en los negocios. Hoy sabremos si se cae o no este proyecto. Yo me desmonté, quise romper las reglas y quise comerme un heladito. Me desmonté en una heladería de un amigo. Y cuando ya pedí que entré, estaba solo, era como la una de la tarde, un día de esto. Pedí un helado. Cuando ella lo iba, sale la jefa del lugar y dice, señor, debe presentarnos su tarjeta de vacunación y demás. Digo, bueno, me desmonté, vine sin cartera y sin... Es decir, no tenía... Porque no lo pensé. Es decir, no... Y yo me retiré. Aceptando la disposición. Pero la efectividad de esto, doctor, estoy como usted, incrédulo en que sirva para reducir contagios. Yo digo que más bien es para obligar a que la gente se vacune. Exacto. ¿Qué tiempo tenemos para usar la vacuna que está en almacén? ¿Eso es un dato? No, la que tengan más... ¿Cuándo se vence? ¿Usted tiene conocimiento del vencimiento? Eso tiene su periodo de... Va a depender del cuidado. Que primero mantener la cadena de frío, etcétera, etcétera. Vigilar su fecha de vencimiento. Y inmediatamente ha pasado. Deben retirarla. Pero no creo que estén ahora mismo llegando a un acúmulo para retiro de vacuna en depósito. ¿Y dónde? ¿Y con qué cuenta el Ministerio de Salud? ¿Hay un gran almacén? ¿O hay refrigeradores? ¿Cómo? Porque tengo entendido que hay una variedad, hay una variación. Es decir, una diferencia en la Sinovac y la Pfizer. Una que otra, creo que necesita más frío. Más refrigeración, más grado, sí. Pero honestamente, no conozco los mecanismos que Salud Pública está teniendo para mantener la refrigeración. Y podría... Si baja el frío en la vacuna, ¿podría causar un problema mayor? ¿O no tener efectividad? Puede traer deterioro de la vacuna si no se cumple la cadena de frío y entonces tener un incumplimiento en lo que se persigue. Ya. Bueno, doctor, pues muchas gracias por compartir con nosotros su opinión acerca de la apertura y la consideración que hace. Y que usted considera que debe de restablecerse el toque de queda. O por lo menos aumentar lo que es las medidas protocolares, el cumplimiento de las medidas protocolares. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Ok, siempre estamos a la orden. Ya el próximo 10 de noviembre son las elecciones del Colegio Médico. Exhortamos a todos los médicos que se pongan al día para que puedan ir a fraguar el voto por las nuevas autoridades. ¿Se va a reelegir? No. No, señor. Ah, bueno. Para nada. El próximo 10 de noviembre. Sí. Eso es la semana que viene. Pues esperamos que tenga éxito. Las diferentes planchas, ¿verdad? Las planchas que estén. Muy bien. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor Marco Bonilla, presidente del AMD, del Colegio Médico Dominicano. Aquí en la provincia.